¿Qué onda Metalheads? El día de hoy les traigo un par de canciones que me suenan a mí increíble. Esto es totalmente mi opinión. Aunque sería algo estúpido traerle mi opinión. Les traigo un video de las mejores canciones que para mí suenan mejor en acústica. Ya, como el video anterior de canciones de metal en guitarra acústica, pero estas sí que son canciones de rock and metal que suenan en guitarra acústica. Si tienen alguna canción que quieran poner o faltó en el video, por favor háganmelo saber aquí en la caja de los comentarios. Quiero leerlos. Así que ahora sí, ya sin nada más que decir, ya les dejo con el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.